Y con solo una mirada que traspasas a mi alma Todo bueno se desgana y cállate en tus pies Ya no estoy, quedante fui, ahora vivo por ti Con tu amor que me abrazo Gracias a ti tu santo, vete ahora, adiós, aleluya Es como un motivo, quizás una esperanza Y una razón para vivir Y hasta puedo pretender que todo va muy bien Y por dentro estoy llorando que se pide un pronto cambio Y con solo una mirada que traspasas a mi alma Todo bueno se desgana y cállate en tus pies Ya no soy, quedante fui, ahora vivo por ti Fue tu amor que me abrazó Gracias te doy, hoy me cobraste con tu mirada Me resta ahora, estoy con tu sangre que me limpiaste Tu regalo de salvación Gracias te doy, hoy me cobraste con tu mirada Y por dentro estoy llorando que traspasas a mi alma Y por dentro estoy llorando que traspasas a mi alma Y por dentro estoy llorando que traspasas a mi alma Gracias te doy, mi amor Dios tu mando Señor gracias Señor por ese abrazo gracias por ese abrazo que recibimos de ti Señor